Guillermo Jacobi, presidente de APEN, afirma que este año tuvieron un incremento significativo en el precio promedio de los productos que exportaron, de casi un 9%, el oro, uno de los sectores que más se destacó. Eso significó que pasó de 1.04 dólares por kilogramo exportado a 1.13 dólares por kilogramo exportado. Obviamente este incremento en los productos que nosotros exportamos se tradujo en un incremento significativo en los productos exportados, teniendo básicamente, comparado con el año pasado, un 14% arriba en las exportaciones. En términos de volumen, un 4.8% y esto equivale a unos 32 millones de dólares adicionales. Si comparamos enero del año pasado con enero de este año, aquí lo notable es el oro. El oro sigue siendo un factor importantísimo en el aumento de las exportaciones que nosotros hemos estado viendo en el último año. Solamente en oro fueron 19 millones de dólares adicionales. Lo que nos preocupa a nosotros es cómo va a estar la cosecha del año 2020-2021, porque ese va a ser el año en donde ya se van a sentir los efectos de la ley tributaria y de la subida de los productos que se utilizan para la siembra del café. Jacobi agregó que este año hay retos importantes. Empezando por que en la parte política todavía no hay una definición clara y siguen existiendo, siguen existiendo sanciones y acciones que nos han puesto en la lista negra. Por ejemplo, en la lista negra del Gafi, que dice que Nicaragua no es un país que está trabajando suficientemente para evitar el lavado de enero. Entonces, ¿qué es lo que significa que hayan habido sanciones de los Estados Unidos que estén básicamente muy pronto a darse sanciones de parte de Europa y que de pronto estemos en una lista del Gafi? Y todos esos son mensajes que van hacia afuera, todos esos son mensajes que los inversionistas dicen, un momentito, si todo eso está sucediendo en Nicaragua, eso significa que si yo invierto en Nicaragua, puedo yo salir pegado con algo que me pueda perjudicar en mi negocio. Entonces los inversionistas detienen sus inversiones. Noticias 12, Darlene Tellez.